La gente ya está como loca Ya entran los jugadores ¿Es atletismo o fútbol? ¿Para qué te traje? ¿Qué cobras, pitana? ¿Qué cobras? ¡Epa! Tranquilo que ya empezamos Esa boquita Spoiler Última fecha ¡Picantísima! El club del raspa que te raspa ¡Pasa! ¡Ponete cómodo! Bienvenidos a El Grande T 2022 El Grande Tijo Gracias por ver el video.